Junto con la golondrina, por todo el cajón de Arauca, con la briga matutina, te noto tan afligio, sobre esa rama de espinas, que está pasando en tus alas, que no vuelas por encima, de la llanura que cubre, tu consecuente rutina, que está pasando que te veo tan solitario, que siempre a diario junto con la golondrina, alegremente de tarde y por la mañana, volaban juntos cuando cayó una llovina, será que te dejo sola, tu amiga y fiel golondrina, me iría para no volver, y eso es lo que te lastina, yo también me sentía triste, ya la brisa decembrina, ya cerca porque diciembre, ya lo tenemos encima, esperando que regrese, mi muchacha carmelina, lloras por tu compañera y yo, por mi campesina, será que te dejo solo, tu amiga y fiel golondrina, me iría para no volver, y es lo que te lastima, yo también me sentía triste, ya la brisa decembrina, y acerca porque diciembre, ya lo tenemos encima, esperando que regrese, mi muchacha carmelina, lloras por tu compañera y yo, por mi campesina, ¡Viva el lleno! ¡Uh! Padre Iván Bolívar, al lado de mi hermana Ebro. Está llegando la tarde, el sol cierra sus cantinas, oscura es el horizonte, el manto que se adecina, todavía estás en las ramas, tu tristeza no termina, alza el vuelo al horizonte, quien quita que la consigas, metida en un pisionado, en las noches decembrinas, y yo me sentaré en la barranca, a contemplar las gaviotas cantarinas, la luna clara se trasnochará conmigo, viendo su rostro en las aguas cristalinas. Estarán de compañeras, estrellas que me iluminan, el cielo azul veranero, grillos y guaita caminas, el rodeo de la mañana, y la brisa matutina, y veo clarito en el agua, la imagen de carmelina, echa un vistazo a lo lejos, eso lo veo en la neblina, quien quita venga en camino, mi muchacha campesina. Será que te dejo solo, tu amiga y fiel golondrina, se iría para no volver, y eso es lo que te lastima, yo también me sentía triste, ya la brisa decembrina, te acerca porque diciembre, ya lo tenemos encima, esperando a que regrese, mi muchacha campesina, lloras por tu compañera, y yo por mi campesina. Gracias.